Hoy vamos a hablar de la luz y de la interacción con la materia. Entonces empezamos preguntándonos qué es la luz. Todos conocemos distintas fuentes de iluminación como las que tenemos en nuestras casas, pero la más importante en el sentido de la vida es la del sol. La luz es importante para la vida no solo en el sentido biológico, ya que las plantas dependen de ella para sintetizar todos sus nutrientes, sino que en el humano ha promovido la generación de diversas expresiones culturales, inspirando a músicos y artistas. La luz proveniente del sol está compuesta por diferentes longitudes de onda que van desde el espectro ultravioleta, la luz visible y el infrarrojo cercano. Existen también otras longitudes de onda que producen radiaciones de mayor y de menor energía. Entonces, ¿la luz contiene todos los colores? El proceso de difracción nos permite separar las longitudes de onda que conforman a la luz que vemos como blanca. Este es el fenómeno que observamos cuando vemos un arco iris en el cielo y en el laboratorio lo podemos recrear haciendo pasar un haz de luz blanca a través de un prisma de difracción o también iluminando la cara de un disco compacto, como vemos acá. Por otro lado, los colores que vemos dependen de la interacción de la luz blanca con los materiales. Es decir, algunas longitudes de onda van a ser absorbidas y otras van a ser reflejadas. Y ese es el color que veremos. Bien, si volvemos al inicio, entonces, ¿por qué es tan importante la luz para la vida? ¿Cuál es la relevancia de la luz para nuestro planeta? Y es que es el motor de un proceso tan importante, vital y complejo como la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas verdes y algunos microorganismos tienen la capacidad de transformar la energía lumínica que llega del Sol a la Tierra en energía química. Es decir, a través de una serie de reacciones fisico-químicas y utilizando sustancias tan simples como el dióxido de carbono atmosférico y el agua, los van a convertir en sustancias orgánicas complejas. El proceso global de la fotosíntesis es el que podemos ver en esta reacción. Los pasos iniciales de conversión de energía lumínica en energía química dependen de la presencia de unas moléculas llamadas pigmentos fotosintéticos. Estos pigmentos tienen la capacidad de captar los fotones de la luz y energizar su estructura electrónica, como son las clorofilas. Todos los pigmentos biológicos van a observar ciertas longitudes de onda de la luz mientras que reflejan otras. Y ese es el color que vamos a ver de los pigmentos. En este experimento lo que les planteamos es medir la tasa de fotosíntesis de las plantas y su dependencia con la luz que están recibiendo. Bueno, para realizar este experimento lo que vamos a necesitar primero es una planta. En este caso nosotros vamos a utilizar la planta acuática que se llama Elodea porque tiene una capacidad fotosintética muy buena y muy práctica para evidenciar de esta manera. Vamos a necesitar una solución de bicarbonato de sodio al 0,2% peso en volumen. Esto es 0,2 gramos cada 100 mililitros de agua. O en casa la podemos hacer con una cucharadita de té cada medio litro de agua. Necesitamos también un tubo largo o una probeta pequeña como en este caso una de 50 mililitros. Vamos a necesitar una tijera y papeles de colores para poder cambiar el color de la luz. Y por supuesto una fuente de iluminación. Lo que vamos a hacer es colocar la solución de bicarbonato dentro del tubo o en la probeta. Vamos a tomar una ramita de la planta, le vamos a cortar el extremo y la vamos a colocar dentro de la probeta. Lo importante es que esté completamente sumergida. Una vez que tenemos la ramita de la planta dentro de la solución de bicarbonato de sodio la vamos a colocar cerca de una fuente de luz y la vamos a prender. Y es muy importante que fijemos la distancia a la cual vamos a poner la planta de la luz y mantengamos siempre esa misma distancia. Vamos a dejar unos 5 minutos equilibrar y lo que vamos a ver es que se van a empezar a desprender burbujitas. Nos vamos a concentrar en las que se producen a partir del tallo donde hicimos el corte. Una vez que esté estabilizado el sistema, que son más o menos 5 minutos, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de burbujitas que se desprenden en un minuto. Un detalle importante es que cuando estemos registrando la salida de burbujas apaguemos las luces del ambiente para que solamente la luz que recibe la planta sea de la iluminación que le estamos poniendo. Una vez que registramos la cantidad de burbujas por minuto, vamos a colocarle un acetato de color verde entre medio de la fuente de luz y la planta. Simplemente podemos sostener con una cinta. De esta manera, sin cambiar la distancia de la fuente de luz a la planta y con las luces de la habitación apagadas, vamos a esperar de vuelta unos 5 minutos a que se equilibre la planta en estas condiciones de iluminación y vamos a volver a registrar la cantidad de burbujas que salen por el tallito en un minuto. Bueno, una vez que registramos la cantidad de burbujas que salieron por el tallito utilizando esta luz verde en un minuto, vamos a realizar la misma operación utilizando el filtro rojo y el filtro azul. Vamos a colocar el filtro, vamos a apagar las luces del ambiente, dejar equilibrar 5 minutos y vamos a registrar la cantidad de burbujas por minuto. Como control, ustedes pueden hacer el mismo experimento bloqueando directamente el paso de la luz. Bien, ahora ya registramos la cantidad de burbujas que salen de la planta por minuto en cada una de las condiciones. Entonces, te pregunto, ¿a qué te parece que se deben estas burbujas que se producen? Como ya vimos en la reacción de fotosíntesis, las burbujas corresponden al oxígeno producido. Entonces, ¿qué nos quiere decir que en una condición observemos mayor cantidad de burbujas por minuto que en otra? Es decir, que la tasa de fotosíntesis sea mayor en una condición que en otra. Por otro lado, cuando realizamos un experimento, es muy importante la forma en que informamos el resultado. En este caso, ¿cómo te parece que se podrían mostrar los resultados obtenidos? Una opción podría ser graficar, por ejemplo, el número de burbujas por minuto en función del color de la luz. En nuestro caso, obtuvimos un resultado como este. Bueno, ahora ya sabemos que la fotosíntesis depende de la fuente de luz que reciba la planta. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, cambiamos la distancia a la cual colocamos la planta respecto a la fuente de luz? Por otro lado, ¿qué te parece que pasaría si cambiamos directamente la fuente de luz cambiando la lamparita? Hablamos de las longitudes de onda que contiene la luz blanca, de la capacidad de absorción por parte de los pigmentos fotosintéticos. En este caso, nosotros utilizamos una lámpara LED que se llama luz día. Entonces, ¿qué te parece que pasaría si utilizaras una lámpara LED de luz blanca cálida o luz blanca fría? Bueno, espero que te haya gustado y para más información, seguinos en Libre Ciencia.